El equipo de arquitectura que rehabilitará El tren de molinos de la fábrica del Pilar, Cayuelas, Arquitectos y Encarnación Sánchez presenta el proyecto de restauración cuyas obras podrán visitarse para contemplar su evolución de los trabajos, para recuperar maquinaria única de la primera y la segunda industrialización aplicada a la producción azucarera. Saludos, comenzamos ahora con el relato informativo de Mutril y la costa tropical. Antes, estos son los titulares de Diario Comarcal en el día de hoy. La Fundación Ecuricán instala el octavo corazón en el municipio. La tasa de incidencia por la COVID-19 baja 12 puntos tras confirmarse sólo 25 nuevos contagios desde ayer. El área de gestión sanitaria sur forma a pacientes en el autocontrol de tratamientos anticoagulantes. El jurado considera culpables a los acusados por el asesinato de un promotor en Calaonda. El equipo de arquitectura que rehabilitará el tren de molinos de la fábrica del Pilar, Cayuelas, Arquitectos y Encarnación Sánchez presentan el proyecto de restauración cuyas obras podrán visitarse para contemplar su evolución de los trabajos, para recuperar maquinaria única de la primera y la segunda industrialización aplicada a la producción azucarera. El Ayuntamiento de Mutril ha presentado el proyecto de restauración para recuperar el tren de molinos y la plaza de cañas de la fábrica del Pilar. Hoy la fábrica del Pilar deja de ser un gigante dormido para convertirse o para proponerse como uno de los monumentos más importantes del patrimonio industrial a todos los niveles. Y digo a todos los niveles porque tiene los tres elementos que la hacen única, el patrimonio inmueble, patrimonio inmueble y patrimonio documental. Hoy también es el momento de agradecer a nuestra alcaldesa la gran apuesta y el gran acierto que tuvo al crear una concejalía específica que centrará todo su esfuerzo en llevar a cabo todas las intervenciones necesarias para que el proyecto de la fábrica del Pilar consiga ser toda una realidad. La Edil ha comentado que esta intervención forma parte del plan director que marcará el desarrollo del Museo del Azúcar. Este proyecto contiene diferentes actuaciones que están basadas en las previsiones que establece el plan director vigente que bajo la denominación Abierto por Obras iniciará la activación de un patrimonio haciendo museizable el propio proceso y su evolución. Abierto por Obras es un programa pionero y singular que surge como iniciativa de abrir al público generar los trabajos de restauración de monumentos en vía de rehabilitación buscando hacer partícipes a los ciudadanos en la labor de conservación de los mismos. Finalmente, Banqueri ha afirmado que la fábrica también servirá para conocer cómo fue la sociedad de las décadas anteriores a la actual. La fábrica del Pilar es una herencia pública a conservar y con una función social muy clara porque se trata de una manifestación de la actividad humana que rebasa lo artístico. La difusión y promoción de este patrimonio común contribuye a incentivar el turismo industrial como un instrumento para el desarrollo económico y la creación de empleo. La fábrica del Pilar fue motor de economía durante 100 años y creemos firmemente que volverá a serlo dentro de esa realidad encaminada al desarrollo del turismo industrial. En este sentido, el Concejal de Obras Públicas y responsable de la gestión de los fondos europeos, Nicolás Navarro, ha relatado la importancia de recuperar una parte de la historia de la comarca y de nuestro municipio. Motil da un paso decidido en la recuperación de nuestro patrimonio. Comenzamos la segunda gran intervención en este recinto fabril que atesora importantes recuerdos y legados de la grandeza de nuestra ciudad. A la primera intervención de recuperación de nuestra fábrica del Pilar que englobaba la nave Almacén de Azúcar, el edificio octogonal y la urbanización sur del recinto, iniciadas en el año 2004 y que tuve la suerte de dirigir a partir de 2007, se une esta segunda fase que supone la mayor actuación en conservación del rico patrimonio industrial que alberga esta fábrica, la fábrica del Pilar. El edil de obras públicas también ha subrayado que con esta rehabilitación Motil recupera un espacio único en toda Europa. Hoy presentamos el proyecto esperado por todos nosotros, el proyecto que dotará a Motil de un rico patrimonio industrial azucarero rehabilitado y al servicio de la sociedad, que completará la oferta cultural y turística en torno a la caña del azúcar, elemento económico clave que puso nuestra ciudad en el mapa mundial. El proyecto que hoy se presenta y que ahora conoceremos con detalle, supone una gran intervención en la zona más potente y sensible y valiosa de todo el conjunto fabril. Se interviene en la singular nave de tren de molinos de nuestra fábrica que junto con la casa del ingeniero que se convertirá en la sede institucional de la propia fábrica, constituirá un antes y un después en estos espacios y nos permitirá visitarlos, conocerlos y disfrutar de ellos. Navarro ha destacado igualmente que gracias a los fondos europeos se va a poder realizar esta intervención de gran envergadura al ser el espacio más simbólico de todo el conjunto. Motril invierte dos millones de euros de fondos europeos y de fondos propios en riqueza patrimonial y cultural. No solo estamos transformando la ciudad con obras de infraestructuras relacionadas con el crecimiento de Motril, sino que somos sensibles al cuidado y conservación de los espacios más singulares de nuestra ciudad, como así lo demostramos con la recuperación de espacios abandonados o por la creación de nuevas instalaciones deportivas, comerciales, culturales y medioambientales. Mañana mismo inauguramos la gran transformación de nuestro mercado municipal de San Agustín. En breve será la nueva comisaría de policía local. Por su parte, la alcaldesa motrileña Luisa García Chamorro ha felicitado a todas las personas y a las entidades públicas y privadas que han hecho posible esta intervención. Que la historia de Motril se apunte hoy, la fecha de hoy, 18 de febrero del año 2022. En este preciso momento, nuestra ciudad está saldando una deuda moral y emocional hacia las generaciones de hombres y mujeres que construyeron el presente de Motril. En este instante, abrazamos nuestro pasado con calor, pero también con gratitud, desde la fortaleza de un presente que va a construir un futuro grandioso para la ciudad del azúcar. Motril, Motril tiene que ser la ciudad del azúcar. García Chamorro ha aclarado que la recuperación de esta parte de la historia motrileña será además de un espacio cultural de estudio un atractivo turístico. Y como el sueño de un pueblo se ubica en el contexto físico, en este caso, el más espectacular, el más espectacular conjunto fabril azucarero de Europa, los poderes públicos tenemos la obligación de luchar tanto por hacer realidad ese sueño como de darle sentido y enfocarlo directamente hacia un planteamiento estratégico de fondo que sirva para elevar el tono cultural, social, económico y turístico. Dicho de otra forma, todos los ojos del futuro inmediato y del futuro a medio y largo plazo están puestos en este sorprendente y único conjunto industrial. La regidora ha insistido en que desde que tomó posesión de su cargo poner en marcha esta rehabilitación fue un objetivo prioritario y común. Ninguno de los 15 miembros que formamos este equipo de gobierno no estábamos dispuestos a consentir el abandono y el desperdicio de tiempo que había asumido a la fábrica del Pilar en un peligroso letargo consentido por quienes no creyeron jamás en el futuro de Motril. Han bastado solo dos años para que el gran proyecto de Motril repito el gran proyecto de Motril tome un brío descomunal que ha provocado la atención de todos los profesionales vinculados a la ingeniería profesionales vinculados a la arqueología industrial historiadores incluso la propia Universidad de Granada que cada mes visitan este recinto y reconocen abiertamente que Motril ha hecho la mejor elección de su historia reciente devolver el Pilar a la ciudad. Por último también García Chamorro ha destacado la propuesta de Abierto por Obras que permitirá conocer la evolución de los trabajos y vincular a los motrileños con el Museo del Azúcar. Estamos hablando como se ha dicho aquí anteriormente de una inversión de cerca de dos millones de euros de los que más de medio millón y medio proceden de fondos FEDER pero el resto proceden de fondos del Ayuntamiento de Motril y sí esto no se le escapa a nadie una gran parte del éxito de esta gigantesca y ambiciosa operación para transformar el rostro del Motril del siglo XXI ha tenido su origen en la responsabilidad y compromiso de quienes hemos sabido gestionar los fondos y ayudas dándoles destino el destino para el que fueron concedidos y minimizando por tanto el gasto municipal. El arquitecto portavoz del proyecto Antonio Cayuelas ha desgranado algunos aspectos de la intervención que ya cuenta con la autorización de la Consejería de Cultura al ser tanto la fábrica como su contenido bien de interés cultural. Esta es la situación de la fábrica actualmente la pequeña nave cortadora delante la nave detrás el tren perdón el canal de descarga estas pequeñas rampas que sirven para que los vehículos pudieran descargar los carros en su momento la zona de la báscula que se encuentra aquí la plaza de entrada y aquí faltaría la imagen del puente de Catas que es esa pieza grande que todos conocéis de fuera y que era el lugar donde se extraían muestras para ver un poco la productividad de la caña que iba llegando. Lo primero que se hace es abrir un pequeño patio que permite poner en conexión las dos cotas principales de la fábrica la cota que está 350 por encima de la plaza de las cañas y la cota del suelo de la fábrica eso nos permite instalar también ahí un elevador que comunicará ambas cotas y permitirá a las personas que hayan llegado bajar a esta cota las personas que no puedan acceder por sus medios y además se abre un pequeño pasaje que ahora lo veremos que vincula con la otra plaza ese patio se va a convertir también en un lugar de trabajo como más tarde explicaremos la fachada de la nave cortadora se rehace puesto que es una fachada en un estado lamentable y además muy hecha a trompicones sin ninguna cualidad expresiva y por lo tanto se plantea como una nueva fachada del conjunto un módulo de madera en ese concepto que antes explicábamos que va a albergar una sala explicativa un elemento que va a ser una pérgola de sombra que va a cubrir un poco el ingreso del museo ¿cuál es la idea? la idea es que al museo se entre a través de una plaza abierta plaza cubierta que nos permita explicar a los visitantes que es lo que van a conocer eso acompañado de esa sala de vídeo en la que anteriormente hablábamos donde se podrán mostrar imágenes tanto históricas como del proceso de renovación que se ha producido y pérgola que cubriremos con toda la teja que reciclamos y que tenemos en la parte de atrás de la fábrica de los derribos acontecidos hasta ahora o sea que realmente estamos trabajando con elementos prefabricados tanto en el módulo de madera como en la estructura de madera laminada que tiene que ver con esta estructura existente y que lo que pretende es crear una plaza de conocimiento una plaza de acercamiento donde poder iniciar la visita poder ser explicada previamente o poder ver en este patio que ahora lo veremos con más detalle los trabajos que se van realizando de esta forma la plaza de caña se convertirá en el espacio de encuentro de los visitantes antes de pasar a las obras esta ya es una imagen de la entrada en la que vemos esa pérgola de la que hablábamos antes el módulo y el el canal de descarga del que conservamos sus principales elementos como esas piezas metálicas donde está una de las batidoras que permite que avance la caña y esta es una visión en la que también podemos observar ahí ese patio en el que el público podrá estar desde arriba viendo cómo se trabaja hoy día las instituciones culturales que divulgan determinado conocimiento sobre un área específica como en este caso es el industrial lo que hacen también es divulgar su trabajo y divulgar todo lo que se está haciendo a diario todo lo que se está produciendo y para ello hemos creado ese lugar donde se pueda estar viendo qué se hace en qué se está trabajando en este momento en qué se está elaborando aquí vemos que el canal de descarga se cubrirá con vidrio para que pueda ser visto desde el exterior por último el arquitecto ha explicado que la pasarela para contemplar la obra contará con tramos de piezas que forman parte del propio complejo industrial como esa pasarela desde la cota de la plaza de las cañas conecta con la pasarela existente quiero decir que esas pasarelas en un porcentaje muy elevado son recuperables de los materiales que hay aquí realmente la única pasarela que hacemos nueva es la que conecta desde este punto que veis que comienza la pasarela con la plaza de las cañas el resto lo que hacemos es recuperar material que está por ahí colocado y que eran las antiguas pasarelas de mantenimiento una de las ventajas que tiene este lugar es que tiene muchísimas pasarelas de mantenimiento unas las haremos accesibles y otras no pero las recuperaremos todas para que además de la visita que puedan realizar el público también pueda tener una visita técnica por parte de personal más especializado en lugares de más dificultad de acceso esta es la pasarela que os decía en la que toda la parte esta es pasarela recuperada y solamente este pequeño tramo inclinado es el que hacemos nuevo para conectar estos dos puntos aquí vemos ya una pequeña infografía apresurada de cómo va a ser esa visita como veis tiene escaleras en ambos extremos y permite recorrer con proximidad toda esa visita la fundación Ecoruicán instala el octavo corazón en el municipio para reciclar tapones con fines solidarios en este caso ayudar a la familia de Daniel a hacer frente a las terapias de logopedia y fisioterapia entre otras necesidades en este sentido la abuela de Daniel Pilar Ordóñez ha agradecido la labor que realiza la fundación y la solidaridad que muestran los motrileños estamos aquí como veis colocando otro corazón para solidario para los niños con necesidades especiales y como yo digo siempre capacidades diferentes y posibilidades infinitas estos corazones aparte de recoger tapones para ayudar a sus terapias que son muchas y para toda su vida también benefician al medio ambiente y conseguimos con ellos que se hagan visibles detrás de este corazón concretamente aparte de una empresa solidaria hay un padre y hay un amigo que eso es muy importante que la gente sepa que estos niños existen y que les duelan como nos duelen a nosotros y yo la verdad es que estoy muy contenta con el apoyo de los motrileños con el apoyo del ayuntamiento y de la fundación y que ojalá que esto se haga muy grande y puedan todos los niños pedir esa ayuda sin necesidad de que su familia que está muy ocupada tenga que trabajar muchísimas gracias a todos el presidente de la fundación José Andrés Ruiz ha destacado la colaboración del ayuntamiento y de las empresas para acercar estos corazones a las personas que colaboran en las campañas me gustaría agradecer tanto al ayuntamiento que sigue apoyándonos en esta iniciativa que empezó hace poco más de un año y a la empresa Weaver que en este momento nos ha patrocinado para poner este corazón y poco más porque ya es un acto que gracias a las empresas motrileñas que están colaborando con nosotros se está haciendo cada vez más notable y cada vez tenemos más presencia sobre todo aquí en la ciudad de Motril aunque me gustaría hacer un pequeño llamamiento en todos los municipios de aquí de Granada donde podemos ofrecer este mismo servicio que nos gustaría que colaboraran y de nuevo pues bueno dar las gracias al ayuntamiento que si en él este tipo de proyectos no llegarían a su fin y en este caso a la empresa Weaver que ha hecho un gran gesto de colaboración con nosotros Ruiz ha afirmado que en la actualidad y tras el parón de la pandemia solo actúan en una campaña a la vez ahora mismo se está ayudando solamente a una campaña porque la fundación de Corruicán no dispone de muchos medios entonces todo lo que se está recogiendo no se puede llevar más de una campaña a la vez aunque ha habido momentos que hemos llevado más de una campaña pero se alarga muchísimo en el tiempo entonces pues hemos decidido tener solamente una campaña para que toda la recolección de estos dichos tapones cuando su posterior venda sea más rápido el tema de coger una campaña y poder terminar otra por último el presidente de la fundación ha agradecido la solidaridad de las personas que participan en el reciclaje con fines sociales de agradecer a los motrileños que están teniendo una respuesta muy fuerte yo creía que no íbamos a tener esa cantidad de renovación en el tema de la recogida creía que iba a ser más en el tiempo pero nos estamos dando cuenta que los corazones estamos recogiéndolos cada 20-25 días o sea no llega ni al mes el tema de la recaudación de todos los corazones o sea que me gustaría agradecer a los motrileños porque independientemente que nosotros pongamos una infraestructura a su servicio son ellos los que verdaderamente son los colaboradores fuertes la instalación de este corazón ha sido posible gracias al operador de telecomunicaciones Weaver cuya directora de marketing Marisa Chacón ha subrayado la oportunidad de colaborar con un fin social y bueno desde Weaver nos sentimos profundamente agradecidos de poder colaborar con este tipo de iniciativas que son tan importantes colaboramos con todo nuestro corazón y desde el corazón nuestra implicación con los temas sociales en Motril y en toda la provincia de Granada es total y absoluta y como no íbamos a contribuir con una causa como esta para niños que lo necesitan tanto que tienen tantas posibilidades y a los cuales les hace falta mucho apoyo tanto a ellos como a sus familias así que encantados de colaborar encantados de poder tener hoy contacto con las familias de los niños y con esta fundación Ecorruicán que tanto está haciendo por ellos En este sentido la alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro ha agradecido a la fundación que canalice la solidaridad de los motrileños Y esto es gracias a la fundación Ecorruicán y también a las empresas motrileñas que están demostrando su espíritu solidario sus ganas de ayudar a pesar de bueno pues la situación de crisis provocada por la pandemia del COVID ha hecho que muchas empresas motrileñas lo estén pasando mal pero aún así quieren seguir colaborando en este tipo de actos benéficos en el caso de hoy este corazón que se pone en funcionamiento este corazón solidario que se pone en funcionamiento en la Plaza de la Aurora es gracias a una empresa tan motrileña como es Weaver a la cual queremos agradecer el esfuerzo porque al final esto supone un esfuerzo económico García Chamorro ha afirmado que el ayuntamiento siempre está al servicio de organizaciones humanitarias como en este caso Ecorruicán Igualmente bueno pues quiero agradecer a la fundación que esté trabajando en este caso los tapones que se están recogiendo son para un niño motrileño con necesidades especiales y también quiero agradecer al área de limpieza porque en numerosas ocasiones cuando los responsables de la fundación no les da tiempo o no pueden recoger los tapones porque hay que decir que es que se llenan los corazones se llenan muy asiduamente pues el propio concejal de la limpieza y un encargado el que se encarga de recogerlos todos los miércoles y llevárselos al local donde los recogen Por último la primera edil ha subrayado la solidaridad de los motrileños en este caso con el pequeño Daniel Con lo cual la idea como ha dicho el responsable de la fundación es seguir poniendo más corazones solidarios en el término municipal de motril hay que decir que tenemos ya algunos en algunos anejos hay que seguir complementando corazones en esos anejos y en otros barrios de motril porque estamos viendo que motril sigue siendo solidario y es un pequeño gesto son tapones o plástico duro y es guardarlo y venir a depositarlo en estos corazones solidarios para que desde la fundación pues se le dé un uso un uso muy bueno como es ayudar a niños con necesidades especiales la tasa de incidencia por la COVID-19 baja 12 puntos tras confirmarse sólo 25 nuevos contagios desde ayer lo que sitúa este indicador en casi 668 casos por cada 100.000 habitantes en el distrito la tasa también baja 10 puntos y se confirman 47 nuevos contagios en las últimas 24 horas además desde el inicio de la pandemia en motril se ha contagiado por COVID-8.127 personas de las que 60 han fallecido mientras que 6.771 se han curado 131 desde el último registro en la actualidad hay 1.292 casos activos en lo que respecta al área de gestión sanitaria sur de Granada ha habido 25 nuevos contagios en las últimas 24 horas por lo que desde el comienzo de la pandemia se han infectado por coronavirus 17.984 personas de las que 156 han fallecido y 15.245 se han curado 230 en las últimas 24 horas por lo tanto en el distrito hay 2.583 casos activos mientras que la tasa baja 10 puntos hasta los 458 afectados por cada 100.000 habitantes el hospital de motril pone en funcionamiento una iniciativa para mejorar el control en la toma de anticoagulantes orales y facilitar a determinados pacientes el autocontrol en la gestión de su tratamiento en el inicio del proyecto se ha formado a dos pacientes anticoagulados para llevar a cabo su autocontrol con la idea de pilotar la experiencia el autocontrol en la TAO consiste en propiciar que sea el propio paciente quien se realice las mediciones de sus valores de coagulación sanguínea y en función de estos valores pueda regular la cantidad necesaria de medicación esto hace que las mediciones se realicen con una frecuencia semanal ideal para que los valores se mantengan más tiempo dentro del margen terapéutico y disminuyan las complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas el autocontrol mejora la salud y calidad de vida del paciente no solo porque les permite disponer de más tiempo para disfrutar de su día a día sino porque les ayuda a gestionar sus necesidades terapéuticas implicándose en la toma de decisiones esto hace que aumente no solo la adherencia al tratamiento sino también su satisfacción con el mismo los pacientes susceptibles de participar en un programa de autocontrol deben cumplir una serie de criterios por ello han de ser seleccionados desde la unidad de gestión clínica de laboratorio la delegación de empleo de la junta de andalucía brinda 210 desempleados granadinos la oportunidad de reengancharse en el sector de la construcción con formación especializada con una primera edición de 14 cursos de formación profesional para el empleo gratuitos y que permite obtener el certificado de profesionalidad así lo anunciado esta mañana la delegada territorial de empleo virginia fernández durante el encuentro que ha mantenido con los alumnos de los primeros cursos que ya ha comenzado a impartir la fundación laboral de la construcción esta entidad resultó adjudicataria del citado lote formativo en la provincia de granada en el que la consejería de empleo ha invertido un total de 611 mil euros en concreto en granada se impartirán en los próximos meses 14 cursos de 7 especialidades la mayoría con varias ediciones operaciones de fontanería y calefacción climatización doméstica montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas revestimientos con patas y morteros en construcción y fábricas de albañilería según ha explicado la delegada estos cursos ofrecen una formación especializada con objeto de poder formar trabajadores con nivel de cualificación que exige hoy en día la construcción al mismo tiempo Fernández ha subrayado que además de proporcionar formación de calidad y gratuita los alumnos podrán obtener el certificado de profesionalidad de la especialidad y niveles cursados de manera que consiguen también una acreditación oficial de la cualificación obtenida con validez en todo el territorio nacional los cursos tienen un periodo de duración que oscila entre las 320 y las 650 horas en función de la especialidad elegida y los únicos requisitos para poder acceder a ellos es estar desempleado y contar con el nivel formativo establecido para cada acción el servicio marítimo de la guardia civil ha interceptado este viernes seis personas de origen magrebí entre los que podría haber un menor que navegaban en una embarcación cerca de la costa de granada los migrantes que se encuentran en buen estado fueron localizados por una patrullera de la guardia civil poco después de las seis de la mañana y trasladados al puerto de motril nada más llegar a la darsena granadina han sido atendidos por la cruz roja que les ha dispensado una primera atención médica y alimenticia aunque están todos en buenas condiciones así lo ha informado la organización humanitaria tras superar las pruebas de la covid han pasado al centro de acogida temporal de inmigrantes del que dispone la policía nacional en el puerto de motril en donde se tramitará la orden de expulsión del país por intento de entrada irregular en territorio de la unión europea el jurado popular que ha enjuiciado esta semana en la audiencia provincial el supuesto asesinato a puñaladas de un promotor de 72 años en calaonda ha emitido por unanimidad un veredicto de culpabilidad por la autoría de los hechos para el principal acusado que se enfrenta a una petición fiscal de 19 años de prisión tras conocer los hechos y por complicidad en el caso del segundo procesado el jurado emitía este pasado jueves por la tarde su veredicto después de que se retirara a deliberar en la mañana tras recibir el formulario con los puntos en que se debían de posicionar el caso queda ahora pendiente de la sentencia del presidente del tribunal de la sección primera de la audiencia provincial que fijará las penas condenatorias en sus conclusiones definitivas la fiscalía siguió solicitando el pasado miércoles 27 años de prisión para el principal acusado del crimen por la presunta comisión de delitos de asesinato y de robo con violencia en la casa habitada y con uso de arma si bien finalmente aplicando la atenuante de confesión el ministerio público interesa un total de 19 años 17 por el primer ilícito y dos por el segundo por otro lado la fiscalía pedía para el segundo procesado 10 años por ser el supuesto cómplice en la presunta comisión del delito de asesinato y dos y medio en el de robo con violencia en la casa habitada en la segunda alternativa le pedía pena de cinco años por asesinato y a un año y un mes por robo inicialmente se enfrenta también a una petición fiscal de 27 años en su declaración el principal acusado que en su derecho a la última palabra reconoció los hechos mantuvo que no recordaba qué pasó después de que su víctima le agrediera con una lámpara en su casa a la que habrían accedido fingiendo ser agentes del CNI tras lo cual perdió el conocimiento a causa de estrés postraumático y cuando lo recuperó ya estaba muerto el segundo procesado que también reconoció en parte su participación en los hechos explicó que llegó a ver con un cuchillo en alto sobre la víctima al otro que también ha escrito una carta en la que muestra su arrepentimiento el partido popular ha presentado una proposición no de ley en el parlamento andaluz en el que se pide al gobierno central que ejecute la totalidad de las conducciones de la presa de rules en granada ante el despropósito al que asisten los agricultores ante la grave situación de sequía en el debate que tendrá lugar la próxima semana la parlamentaria granadina Ana Vanessa García ha asegurado que no pueden seguir esperando más ante la dejadez del gobierno García ha asegurado que el gobierno tiene una oportunidad de oro con los fondos europeos para acometer las obras y que las conducciones en su totalidad sean una realidad a corto plazo en la proposición no de ley se pide también solución para el resto de actuaciones pendientes en la comunidad autónoma y se recuerda la inacción del gobierno para dar una solución a un problema de sequía por desgracia recurrente la parlamentaria ha recordado la previsión del gobierno andaluz con la aprobación del decreto de sequía que ha permitido iniciar ya obras importantes en diferentes enclaves asimismo ha recordado que la junta va a solicitar al gobierno una reducción generalizada del 50% en los módulos de IRPF por la subida de costes de producción en el campo porque la sequía y los precios han afectado a la rentabilidad de agricultores y ganaderos tal y como se ha consensuado con los representantes de las organizaciones agrarias andaluzas las formaciones políticas de Izquierda Unida Podemos y la Alianza Verde han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que participen en las movilizaciones que se están realizando en defensa de la sanidad pública andaluza y contra los planes de la Junta En ese sentido hemos puesto una mesa aquí delante del centro Motril Este para dar información a los ciudadanos a los vecinos y vecinas de Motril a los usuarios de la sanidad pública para que participen en esas movilizaciones que se van a llevar a cabo en todo Andalucía en todas las capitales andaluzas Mañana en concreto en Granada a las 12 de la mañana los sindicatos y más de 40 organizaciones de la sociedad civil colectivos en defensa de la sanidad colectivos de distintos sectores convocan a toda la ciudadanía a expresar su malestar con el funcionamiento de la sanidad pública andaluza y a reivindicar una sanidad pública de calidad porque es un derecho básico un derecho de todos de alguna manera estas movilizaciones son en defensa propia en defensa de nuestros derechos en defensa de la sanidad y de la salud para todas las personas Los representantes políticos han denunciado el despido en los últimos meses de miles de profesionales de la sanidad pública desde el gobierno de Juanma Moreno Que tenga la desfachatez de despedir a 8.000 trabajadores de nuestra sanidad y de nuestra atención primaria y después tener también la cara dura de decir que le ha sobrado dinero es terrible mientras en las puertas de los centros de salud hay cola no se está atendiendo bien a la gente conseguir una cita es imposible esto no no vamos por buen camino evidentemente desde la Junta de Andalucía se está haciendo una mala gestión de la sanidad tendente a privatizarla y nosotros pues estamos aquí para defender la sanidad pública El lema de las manifestaciones es salvemos la sanidad pública andaluza porque está en gran riesgo con las políticas llevadas a cabo desde la Junta denunciamos la falta de personal en el sistema sanitario andaluz denunciamos el desvío de fondos a la privada a la sanidad privada denunciamos que se bajen impuestos a los ricos porque nos sale muy caro le sale muy caro a las familias trabajadoras porque supone una merma en derechos y una merma por ejemplo en la calidad de la sanidad pública andaluza denunciamos la fuga de profesionales y hacemos un llamamiento claro a salvar la sanidad pública queremos incrementar demandamos un incremento de la financiación en nuestros servicios para garantizar una atención de calidad y ofrecer condiciones dignas a sus profesionales tenemos que salvar la sanidad pública andaluza para garantizar el derecho a la salud nos parece nos resulta patético que responsables responsables dirigentes del partido popular en el motril como es el señor Lincolás Navarro y como es la alcaldesa cuando le dejan tiempo sus cositas las cosas de Luisa nos parece patético que estén haciendo que estén intentando defender lo indefendible según esta formación es muy difícil lograr una cita médica en atención primaria en un periodo inferior a los 14 días es una tarea casi imposible conseguir que te visite un especialista la duración la demora en que te dé cita un especialista está cuantificada en 200 días y eso lo saben todos los motrileños y motrileñas que se pelean con los teléfonos que se pelean en los centros de salud para exigir que les den citas para pedir citas que es como digo una tarea imposible a pesar de esa realidad desde los dirigentes del Partido Popular Andaluz intentan justificar lo injustificable y decirnos y decirles a los vecinos que no tienen citas que no pueden ver a su médico en un plazo de tiempo inaceptable que están equivocados que nunca como hasta ahora se había invertido en sanidad en Andalucía que nunca como hasta ahora la sanidad pública andaluza había sido tan eficaz y tan eficiente nos parece como digo patético la actitud de los responsables políticos del Partido Popular La Mancomunidad está ejecutando a través de aguas y servicios una importante actuación en Almuñécar presupuestada en 1.700.000 euros con la que va a mejorar la red de abastecimiento saneamiento y evacuación de pluviales de la calle Guadix en las calles que comprenden el entorno del mercado y la rehabilitación de la red de saneamiento que discurre hacia el Paseo de las Flores La presidenta de la Mancomunidad María José Sánchez ha visitado las obras acompañada por la delegada de Mancomunidad en Almuñécar Rocío Palacios la edil sexitana de obras Beatriz González los ediles de Hacienda y Urbanismo Rafael Caballero y Javier García así como un representante del equipo técnico de aguas y servicios esta intervención supone la renovación prácticamente completa de las redes subterráneas de las calles afectadas ya que eran antiguas e insuficientes para dar respuesta a las necesidades de los vecinos y comercios de esta zona tan céntrica de Almuñécar para que puedan contar con unos servicios de abastecimiento saneamiento y pluviales adecuados y seguros se trata de una inversión que supera el millón 700 mil euros pero supondrá una mejora y modernización vital para el día a día de los vecinos las obras se irán haciendo por intervalos parando en periodos estivales para no interferir en fechas turísticas de semana santa y verano y antes de finalizar la previsión meteorológica para las próximas horas en Modril y el resto de la costa tropical la agencia estatal de meteorología anuncia para mañana cielos nubosos con predominio de las nubes altas hasta la tarde en el litoral chubascos en el interior a partir de la tarde que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas sin descartarlos en el litoral las temperaturas en descenso así Modril oscilará entre los 11 y los 22 grados los vientos de componente oeste en el litoral girando a componente este durante la tarde mientras tanto en la mar habrá viento variable de fuerza 2 a 3 arreciendo a poniente 3 a 4 durante la tarde con marejadilla o rizada hasta aquí lo más destacado que nos ha deparado la jornada gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información aquí en Telemotril hasta entonces y que disfruten del fin de semana